Hola, soy Sergio de Digital Editorial y en este vídeo vamos a ver un poquito sobre los libros interactivos. Ahorita estamos viendo un libro que hice el año pasado, es sobre Chichen Itza y es interactivo. Lo que podemos ver aquí de forma rápida es que estamos viendo un capítulo y en la parte de abajo tenemos las páginas. Esto nos ayuda, por ejemplo, si estamos al principio del libro y nos queremos ir al final o a una página específica, lo podemos hacer de esta forma. Aquí abajo nos viene el número de página, por ejemplo, aquí es la 151 y de aquí ya podemos irnos moviendo de página en página. También otra forma en la que podemos navegarlo es que en la parte superior izquierda tenemos este ícono que nos despliega lo que viene siendo el índice. Aquí si le damos clic, por ejemplo, en la introducción nos lleva hacia allá. Pudimos ver que tenía como una flechita o algo así del lado izquierdo que al hacerle clic nos aparece más parte del contenido. Ahora, ¿qué es lo que hace interactivo a un libro? En este caso, por ejemplo, estamos viendo una imagen y texto. Yo personalmente le puse unas flechas para que pudiéramos ver o indicar más bien que hay más información. Aquí con el dedo le podrías mover hacia arriba, hacia abajo y podemos ver más texto. Otra cosa muy importante es que podemos usar lo que son iframes. Los iframes nos permiten hacer prácticamente todo y tener contenido de internet dentro de nuestros propios libros interactivos. En este caso, estamos viendo lo que es un mapa de Google. Aquí lo que hizo fue jalar la información. Así es que no tienes que guardarlo todo, todo en tu libro digital. Algo interesante que podemos hacer con los libros impresos es que podemos tomar una imagen y combinarla en las dos páginas. También lo podemos hacer aquí en el libro digital porque, por ejemplo, aquí sí podemos ver una imagen que le estoy pasando a la siguiente página y continúa lo que viene siendo la imagen. Aquí está una página. Esta es otra página. Y al darle la vuelta a la página se puede ver la imagen completa. Otra cosa importante de los libros digitales es que les podemos poner multimedia como video, como audio. En este caso estamos viendo una barra. La podemos poner como un botoncito que suene o como una barra completa. Aquí al darle play podemos escuchar lo que le hayamos puesto. Pueden ser canciones, puedes estar redactando un cuento, etc. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que les comentaba que es la imagen que está unida con dos páginas. Y en cuanto a las imágenes, algo que podemos hacer también es que las podemos hacer interactivas. Como estos libros son interactivos, también las imágenes. En este caso tenemos una imagen que se ve pequeña, pero al hacer clic ya la podemos ver tamaño completo. Si queremos llevarlos a una página web también se puede. En este caso esta es una imagen 360 que al hacer clic nos abre una página de internet con, en este caso específico, el recorrido virtual. Este es un link que nos llevó desde el libro hacia el recorrido virtual. Este es otro tipo de interacción. Específicamente lo que hicimos aquí es tener una imagen y estar haciendo como acercamientos. Eso es perfecto por ejemplo para un mapa, que aquí al darle clic a este sitio, hace el acercamiento. Si le hacemos clic acá, se va para allá. Lo podemos hacer tamaño completo. Y desde aquí continuar haciendo los acercamientos. Otro tipo de interactividad muy importante son los pop-ups. Con eso tú puedes tocar o hacer clic en una imagen o en donde se haya indicado y aparece más información. En este caso aquí yo le puse unas huellas digitales como para que indique que le tienes que tocar. Y al hacer clic o tocarle te aparece más información. Algo importante de este tipo de libros es que tú tienes control completo por el diseño. La forma en la que tú lo hagas es como lo van a ver las personas. Otro ejemplo para lo que podemos usar los libros interactivos es la educación. Los libros de texto para aprender matemáticas, idiomas, etcétera, cobran vida con este tipo de libros. Aquí estamos viendo un ejemplo específico que es para aprender náhuatl. Aquí podemos ver una bocinita. Con esta bocinita ustedes podrían escuchar uno por uno los números en lengua náhuatl. Y suponiendo que ya se los aprendieron, nos vamos a la siguiente página y podemos repasar. Aquí tenemos los números del 1 al 5. Aquí ya se los aprendieron y vamos a arrastrar. Vamos a ver. Una vez que hayamos terminado lo que vienen siendo los ejercicios, podemos revisar. Aquí en este caso yo tuve dos malas, que fue el 1 y el 2. Y lo que podemos hacer es simplemente volver a intentar. A ver si ahora sí. Ahora sí, todas buenas, podemos pasar al siguiente nivel. Otro tipo de ejercicios que podemos hacer es el de opción múltiple. Aquí se supone que ya aprendimos algunas palabras, vocabulario. Y tenemos mi, que significa no. Revisamos lo que viene siendo la respuesta y está bien. En el siguiente nuestro, in. Y está mal. Aquí lo que tenemos que hacer es volver a repetir hasta que lo podamos tener de forma correcta. Y listo. Otra cosa que se puede hacer, y es una de mis favoritas, es que le podemos poner contenido HTML5. Esto ya es un poquito más avanzado, pero hay programas como Hype que nos permiten hacer este tipo de animaciones o interacciones de forma muy sencilla. En este caso específico tenemos un recorrido virtual que pusimos dentro del libro. Ya podemos jugar si es que queremos que se vayan a nuestra página web o que lo podamos ver desde aquí mismo. Y ya para terminar, vamos a ver algo muy útil que son las galerías de imágenes. Aquí abajo tenemos dos fotos que podemos irlas viendo, pero si les hacemos clic, se hacen tamaño completo. Y de todas formas podemos irnos moviendo de una a otra. Esta es una galería de dos, pero se puede hacer del número que quieras. Eso sería todo por el video. Ahorita ya vimos diferentes cosas que se pueden hacer, como es ponerle audio, ponerle video, galerías de imágenes. Entonces ya después se vuelve más de creatividad. En este caso específico, por ejemplo, hicimos un libro en inglés y en español. Aquí podemos ver una fotografía con un poquito de texto en español. Y al darle clic en este botón de EN, aparece también en inglés. Es una forma en la que usamos el pop-up. Así como los recorridos virtuales no vienen hechos, es algo que te tienes que imaginar que puedes hacer. Ya teniendo la opción del HTML5, es muy fácil de lograr. Ya nada más es dejar correr tu imaginación, hacer tu diseño y distribuir tu libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!